En el día de hoy te estaré mostrando cómo cocinar la pierna de cerdo al sartén. No estaremos utilizando el horno y está de más decirle que aquí la pierna de cerdo tiene un sabor totalmente diferente. Comencemos con la información. Colocadas las verduras y las especies a la pierna de cerdo, ya sabes cuál es el procedimiento. Dejarlas reposar en la nevera. Si este un día para otro, mucho mejor. Así la carne coge muy bien sus sabores. Mi pierna de cerdo ha reposado por unas cuantas horas, así que vamos a prepararla. Aquí tengo el sartén más grande que tengo en casa. Yo espero que la pierna de cerdo quepa en este sartén. Así que voy a proceder a colocar un poco de aceite y dos cucharas pequeñas de azúcar. Voy a esperar a que el azúcar se queme. Una vez que el azúcar esté de esta manera, que ya se haya quemado, vamos a proceder a colocar solamente la pierna de cerdo sin las verduras. Colocada la pierna de cerdo, la vamos a cocinar por aproximadamente unos tres minutos de cada lado y siempre a fuego alto. Esto es solamente para que la carne coja un buen poco de color. Pasado estos minutos y que la pierna haya cogido muy bien sus colores, estaremos colocando las verduras en la pierna de cerdo. Estaremos colocando el fuego a media y ahora sí vamos a colocarle un poco de agua. Pero antes le estaré colocando un poquitico de agua aquí en el sartén, donde estuvimos adobando la pierna de cerdo. Y esta agua se la vamos a estar colocando en el sartén que tenemos aquí. Como se pudieron dar cuenta, la cantidad de agua que yo estuve colocando es mínima. Y esto es por una sola razón. Es que yo no lo voy a estar cubriendo lo que es la pierna de cerdo con agua. Porque es que si no, la pierna de cerdo va a perder su sabor. Si no que yo, mientras más ella vaya necesitando el agua, yo se la estaré colocando poco a poco. Yo le coloqué un poco de agua ahora. Lo que vamos a hacer es que la vamos a cubrir. Y ya luego de unos 10-15 minutos, vuelvo y vengo. Si le hace falta agua, se la coloco. Si no, la dejo así tal cual. En modo de que ella se vaya cociendo con su propia agua que vaya eliminando y su propio vapor. Como se pueden dar cuenta, tiene un poco de agua. No es que no tiene, está perfecto. Yo ahora mismo le voy a mostrar qué hora es actualmente. Para que más o menos se haga una idea del tiempo de cocción que esto tarda. Son las 14 con 55 minutos. Esto quiere dejar dicho que son las 2 de la tarde y 55 minutos. Vamos a estar cubriendo muy bien la pierna de cerdo con una tapa que cubra perfectamente lo que es el salté. Y vamos a dejar a que esto cocine. Son actualmente las 16 con 14 minutos. Esto quiere dejar dicho que son las 4 de la tarde y 16 minutos. Nuestra pierna de cerdo está cociendo muy bien. Pero todavía le hace falta un buen poco de tiempo para que ablande. Ella tiene un buen poquito de agua porque yo le estuve agregando. Aparte también de la que ella va eliminando. Ya ella se ha dividido la pierna de cerdo que era normal. Así que yo le voy a estar dando la vuelta del otro lado. Así va cocinando siempre de cada lado. Vamos a estar cubriendo y vamos a dejar a que siga cocinando. Son las 17 con 11 minutos. Esto quiere dejar dicho que son las 5 de la tarde y 11 minutos. Han pasado exactamente unas 2 horas de que la pierna de cerdo está cociendo aquí en el fuego. Ha cocido como se pueden dar cuenta a fuego lento. Con todo el procedimiento que conlleva siempre colocándole un poquito de agua. Y ya nuestra pierna de cerdo está blandita. La carne está súper mórbida y no solamente eso. Esto tiene un sabor y un aroma que ustedes no se imaginan. Así que la voy a retirar del saltén para mostrársela. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, mientras la pierna iba cocinando, obviamente que se estuvo dividiendo. Así que nosotros vamos a tratar de construirla aquí en la tabla de picar para así luego mostrársela. Aquí está nuestra pierna de cerdo al saltén. La verdad es que ha quedado sumamente deliciosa. Y como ustedes se pueden dar cuenta, está intacta. Hasta su cuerecito lo tiene intacto. No seas debaratado. La carne está intacta. Ha quedado sumamente jugosa y mórbida. Está intacta porque nosotros tenemos la pierna aquí intacta para mostrársela. Pero una vez que he terminado de mostrársela, la he desmenuzado y la verdad es que ustedes la pueden desmenuzar. La puede dejar así intacta. Se la puede cortar como ustedes mejor prefieran. Lo importante es que esto tiene un sabor y que ha cocido a la perfección. Y que está sumamente jugosa. Que a mí en lo personal me gusta que la carne quede así jugosita con su salsita que no quede tan seca. Aunque si la preparemos en el horno que también tenga esa salsita. Bueno, el adobo que le estuvimos colocando, para qué les digo. Eso le dio un toque increíble. Espero que esta información te haya servido de mucho. Cualquier duda o pregunta que tengan, déjenme aquí en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!